En cumplimiento al cronograma electoral, el ente rector de las elecciones presidenciales de Honduras del próximo mes de noviembre confirmó que este domingo 22 de octubre procederá a designar los cargos que no hubiesen sido cubiertos por los partidos políticos y alianzas y candidaturas independientes para ocupar los puestos de miembros de juntas y mesas electorales. Ya también se confirmó que están integrados los tribunales electorales municipales y este miércoles 25 de octubre se pone a disposición del Tribunal Supremo Electoral todos los componentes de las Fuerzas Armadas de Honduras. En Honduras esta semana venció el plazo para que funcionarios públicos realicen inauguraciones de obras y está prohibida la difusión de noticias de este tipo en esta etapa de la campaña. En Honduras entró en vigencia la Ley de Política Limpia que obliga a los candidatos a abrir cuentas bancarias y mostrar el origen de los recursos que usan los partidos. Los hondureños elegirán este 26 de noviembre un presidente y tres vicepresidentes, 128 diputados, 298 alcaldes y 20 diputados al par latino.